¡Hola! ¡Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox! ¡Estoy en Fleet de Facility Servidor Privado! ¡Woohoo! ¡Oigan! A ver, yo le mando un saludo de Tv Chinsuko Koro a Pancho y a Dani ¡Mua! ¡Muchísimas gracias por traer los ítems del canal! ¡Los amo mucho, mucho, muchísimo! ¿A quién le tocó atentillo? ¡Vaya! ¡Hoy gano y tenemos niveles muy potentes! Pero bueno, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código SOLYGATE en la tienda de Roblox Por si van a comprar Robux o algún premium Apoyen un poquito más este canal Claro que sí, como de que no Y ya saben que si me mandan fotos de que utilizaron el código ¡Más el gracias por su compra! Yo les mando saluditos y bech en video ¡Chao! ¡Adiós! Bye Me voy, me fui, me marché, me marco y me di verdad Y no debí meterme aquí No debí meterme aquí No debí meterme aquí Ya me vio ¡Ya me vio! ¿Qué? 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 Yo también tengo una mesa Me vas a querer volver a tirar la Q, ¿verdad? No te lo pude creer Meterme ahí es encerrarme Voy a volver a pasar para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que no Yo me voy Compis, necesito una ayudita Por favor Porque tengo dos computadoras Hiper juntas No voy a poder hackear bien aquí ¡Uy, qué bueno! Ven, ven, ven Eh, bueno, no No sé qué tan buena y así de que estemos todos Yo la puedo evitar Pero ya se formació a alguien ¿Vieron? Necesito regresar a mi otra computadora también Corre bien, hackea o ve a salvar Decídete, por favor Porque ustedes no saben Pero tenemos un bucle muy horrible Va a regresar para acá Que lo sepa Dependemos de Mishi ¡Ah! No contaba yo con la astucia de la bestia Perfecto Me soltó ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! Y tiene una cápsula aquí ¡Qué gran F! Interesantioso Yo sé de que me salvaran por acá Pero O escaparnos por acá Ven, ven, ven Ahí estamos todos juntos Corran, 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 corran Ahí tenemos tres computadoras Re que te juntas Correle No viene para acá, ¿verdad? No, no Eh, híjole Alguien estaba hackeando aquí Porque me avanzaron mi computadora Mish tiene toda la vida Yo creo que puede esperarme un poco Aparte, ahí estaba tentillo Creo que no Terminé una computadora Voy corriendo por Mish Está aquí Al lado Bueno Yo no me quejo Voy a ver si puedo avanzar esto rápido Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Ay, Dios mío! Pasaron cosas Porque cuando pasan cosas Cosas pasan Se acaban de buamasear A un compa en mi carota Justo cuando encapsularon al otro Corre, corre, corre Yo traté de darte vida Uy, le dio a Pancho ¡Panchito! Ya estoy aquí, Panchito Corre, Panchito Corre Ay, tentillo Dios mío Nos va a encontrar A los tres Pero Vamos Más que juntos ¿Lo logra? No lo logra Ya me vio a mí Viene para acá Hace como que no Pero yo sé que sí Le pasaron en la carota Van a salvar a mi compi Todo bien Ten cuidado con lo que deseas, Parker Tengo que dejar también un poco Que ellos se vayan salvando Porque no saben dónde están las demás Eh... Computadoras Bien Bien, bien, bien ¡Ay, mira! Ya terminaron una Bueno Eso no me lo esperaba Pensé que le iba a dar a mi compa No a mí Qué bien le salió eso a la bestia No la vayan a terminar Por favor Por cierto Por acá Ah, ya la terminaron Perfecto Ya la terminé ¿Y por qué seguimos peleando entonces con esta computadora? Ahí viene Luego voy a cerrar eso ¡Oh! No, no tengo que correr No puede ser No debí de haber cerrado esa puerta ¡Uy! Lo salvaron Lo salvaron Me debí de haber metido Fue una grandísima F Haber cerrado eso ¡Equivó! ¡Equivolé! ¡Equivolé! ¡Ah! ¡Me atoré! ¿Vieron cómo reboté en eso? Creo que el estafador Resultó estafado ¡Ay! No, 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 compa Bueno No puede ser Pensar correcto es lo que hago No, pero si se te ve a 253 mil kilómetros de distancia Sí, ella ya sabía que no le iba a dar tiempo Ah, ¿quién queda de pie? ¿Y qué tan lejos está? Porque mis compas No creo que se alcancen a levantar Gracias, Pancho Eres tan amable Y valiente Te lo agradezco con el Cocoro Ya casi termina ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! No me digas que no se fue Sí Lo voy a ir a encarcelar Allá, ¿quién es, tentillo? Ah, es Mish Guapale, ven, ven, ven ¡Ven! Les estoy dando todo el tiempo del mundo, compas Es que no puedo Es que no me puedo acercar Yo lo estoy intentando, Mish Uf, buenísima Terminaron mi computadora, ¿verdad? Sí Qué gran F Bueno, a ver Desbloquearon las puertas Lo cual no me parece para nada malo Pero yo me estuve sacrificando todo el rato Bueno Lo sacrifiqué a ellos Para poder abrir las puertas Simpson, ustedes diabólico Bueno, en fin Puerta abierta ¿Quién sale? Sale Van a estar haciendo la codicia Y no me van a invitar No tengo pruebas Pero tampoco Uy, Pancho Voy Voy, voy, voy Pero volando Por cierto, si me acompañas a hacer la codicia No me enojo El punto Uy El punto es hacerla Híjole, si se buamasea a Tentillo o a Mish Ya no los vamos a alcanzar, ¿eh? Pero no creo que la bestia sepa Dónde está esta comentadora Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡No, hombre! Le dio a Tentillo Yo no llego Esta hasta allá ¿Y Mish y Pancho ¿Cómo están? No, se me buguea esto No, te lo puedo de creer ¿Por qué me persigue la desgracia? No, hombre Le dieron a Pancho Por él sí llego Uy De verdad Cómo odio la, ¿eh? La odio y la detesto Sí llego, sí llego No te preocupes No te voy a abandonar De hecho, si quieres Te llevo a donde estoy haciendo la codicia Ahora Vamos, vamos Aunque seguramente la bestia Ya Está allá No, no No, no No me falta tanto No me falta tanto Me puedo arriesgar Lo puedo hacer Tengo una puerta abierta al lado Sí puedo, sí puedo ¿Hola? ¡No puedo! ¡Ah! Bien, buenísima ¡Adiós! Me voy a tener que ir a la otra puerta No te creo Ya la tenía tan avanzada Upsi Me codicia Todo por fallar Y es que ni siquiera fallé Por error O algo así Se me buggeó No, compas Espérenme Por favor ¡Hola! ¡Hola! Me vienen siguiendo Uy, alguien se le cayó la conexión ¿Será que si me...? No, no, no No, ya no había Ya no había nadie que me pudiera salvar ¡Qué triste mi Kokoro! ¡Blu! Te mando en salud Y te venció tu Kokoro ¡Mua! Gracias por traer los ítems del canal Te amo Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!